¿Qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Esquivel, bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. Esta ocasión nos toca hacerle demo a la NUX MG30 que ha llegado a competirle a las grandes marcas. La NUX MG30 se ha colocado como uno de los favoritos para los guitarristas, ya que tiene una relación calidad-precio inmejorable. A continuación vamos a probar algunos de los sonidos que trae por default en la MG30. Lo vamos a probar directo a línea y algunos presets lo vamos a hacer directo al amplificador para ver qué tal responde. En esta ocasión tendremos tres invitados que es mi amigo Eder, Iber y mi amigo Daniel, que van a estar tocando algunas de sus canciones y vamos a sonar con la MG30, así es que no se la pierdan. En el pasado todos conocimos hasta donde asesora la MG300, que nos sorprendió con su calidad de sonido, prestaciones y desde luego el precio. La MG30 sigue esta línea de la MG300 pero llevándola al siguiente nivel, con una mejora asombrosa en la calidad de modelado así como en su construcción, ya que esta vez tenemos una carcasa de aluminio que nos dará la oportunidad de un uso más profesional. Seguimos conservando la función de interfaz de audio para que puedas grabar en tu estudio, además la MG30 incorpora nuevas opciones de conexiones para diferentes situaciones ya sea en estudio o en escenario. Esta ocasión tenemos una interfaz más ágil para la edición de tus presets, tanto en la MG30 como en su editor el QuickTone, así que no te preocupes si no tienes mucha experiencia con procesadores. Pero bueno, hablemos de lo que nos gusta a los guitarristas. Los ingenieros de NUX no quieren darte un catálogo inmenso de amplificadores mediocres que nunca vas a usar, así que se concentraron en un listado de 30 amplificadores que de verdad te van a funcionar sea el género que quieras tocar. La MG30 cuenta con 25 amplificadores de guitarra, 3 amplificadores de bajo y 2 de acústica, así como 8 tipos de gabinetes, 8 micrófonos, 3 posiciones diferentes para el micrófono, 8 gabinetes de bajo y 3 impulsos de respuesta para guitarra acústica. El ecualizador global te permitirá tener un control de tu EQ sin tener que editar cada preset. Y desde luego que el uso de IRs están contemplados en un almacenamiento de 24 impulsos de respuesta que podrás importar desde tu colección personal. Además hay una mejora en la opción de routing de los efectos que no teníamos en la MG300, lo que te permitirá tener un control de tu sonido. Y algo increíble es la opción que mantiene de la MG300 donde podemos escoger el método de salida para preparar la señal que mejor le funciona tu configuración, ya sea en directo a una mezcladora o al frente de un amp o por un loop de efectos entre otras opciones. Algo que vale la pena mencionar es que a diferencia de sus competidores, la MG30 incluye un footswitch externo que nos permitirá tener una mejor experiencia para usar en vivo, por ejemplo, el modo snapshots o poder activar o desactivar efectos asignados a estos comandos. Hola, mi nombre es Eder Hernández, soy músico, guitarrista y productor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iber Greg, soy guitarrista, compositor y también músico de jazz. Hola a todos, yo soy JD, guitarrista de la banda mexicana Dead Legacy. Pienso que a diferencia de otros procesadores que están en el mercado con el mismo precio o en el mismo rango, creo que tiene una construcción muy sólida. He probado otras marcas y la verdad se me hace bastante duradero al material. También que cuente con el pedal de expresión de esa misma calidad, se me hace una cosa increíble porque a la hora de tocar en vivo, pues muchas veces tenemos a pisar, pero sin darnos cuenta realmente de tu espacio. Entonces puedes pisar cualquier botón y el hecho que tenga un material tan resistente o bueno, que esté de buena calidad hace que no pasen accidentes a la hora de estar tocando en vivo. La calidad del sonido de la NUX-MG30 me pareció que está bastante equilibrado. Creo que no tiene ni más ni menos, hablando de frecuencias, ya sea agudos graves, en general me pareció un sonido bastante flat y eso ayuda mucho a la hora de editar también tus efectos porque si te conectas en un PA, como yo últimamente estaba trabajando, o si te conectas en un amplificador o si te conectas, no sé, en una interfaz de audio o en otra, cualquier otra situación, la NUX te permite y te dice exactamente a dónde quieres sonar y eso ayuda a que también respete mucho la calidad de tus sonidos si ya editaste X o Y preset con ciertos efectos. Definitivamente yo recomendaría este procesador de efectos de NUX a aquellas personas que quieren tener un buen sonido y sobre todo van empezando con esto de los procesadores. Repito, es muy fácil de entender los parámetros, cómo funciona cada ampli, cada efecto, cada pedal y también creo que es un buen inicio para cualquier músico o guitarrista en este caso que quiera empezar a empaparse justamente de de todo este nuevo mundo de los modeladores. El catálogo de los amplificadores de la MG30 me parecen bastante interesantes, yo particularmente utilizo mucho los amplificadores de High Gain que en esencia en algunos otros procesadores no llegan a tener una calidad deseable, normalmente llegan a ser muy agudos o tienen demasiada distorsión armónica. En esta unidad considero que están muy bien balanceados inclusive para aquellos guitarristas que no busquen sonidos tan distorsionados. Los efectos que tiene la pedalera se me hacen bastante amplios, también la calidad del procesamiento que existe en los delays, en los reverbs, tal vez en los chorus, suenan bastante parecido o digamos muy similar a un pedal de caja, un pedal individual. La calidad en sí de los trails del delay me gusta mucho y pues bueno el hecho de que tengas una gama amplia de efectos digitales pues ayuda bastante a la generación de los parches y sobre todo añadiendo carácter en diferentes etapas. El hecho de que el display sea a color ayuda mucho, sobre todo cuando estás en el escenario quieres hacer tuneos del parche ya dependiendo de las características del recinto o si estás utilizando el retorno del amplificador, el hecho de que el display tenga un tamaño considerable y aparte sea a color ayuda bastante, la interfase se me hace bastante amigable, esta impresión de que es como una especie de gadget o algo muy similar a una aplicación como en el formato de software pues lo hace bastante fácil de operar. La interfaz me parece muy amigable, creo que no hay otra forma más de hacerlo hoy en día, todas las interfaces de hoy en día tienen que ser super amigables, reconocibles, que sea fácil de aprender y la forma de navegar como lo hicieron, apoyándose en el joystick, apoyándose en los colores, apoyándose también en la forma de cómo se distribuyen todos los botones y todas las selecciones del menú, me pareció muy buena también. La interfaz me parece aún más amigable en la aplicación, conectándolo al editor, al QuickTone, me parece que es todavía más sencillo, más fácil de poder reproducir y de lograr un sonido y esa es la idea, que todos los sonidos se puedan conseguir de una forma mucho más sencilla y más rápida. Creo que tiene lo que debe de tener para este tipo de multi-efectos, que te responda rápido, que te dé la posibilidad de poder escoger un efecto rápido sin tener que navegar sobre 20.000 delays, 50.000 reverbs. La idea es de escoger uno o dos que te suenen muy bien, porque fue de una forma muy atinada lo que lograron escogiendo estos tipos de delays, estos tipos de reverbs, efectos y demás. Hay dual pitch, hay detune, que a veces no en todos los multi-efectos hay. Está lo básico, pero está muy bien seleccionado. Yo le recomendaría la MG30 a gente que está iniciando y a intermedios. Me parece que para iniciar es excelente. Yo hubiera querido tener este tipo de pedalera cuando yo empecé, porque de inicio ya suena muy bien. Entonces tu oído se va a ir adaptando poco a poco a un buen sonido desde el inicio, desde que empiezas en este mundo del digital. Y para intermedios yo creo que está muy bien, también para gente que está tocando en eventos, gente que está tocando en bares, en pops. Creo que esto es una muy buena herramienta. Para gente que es un poco más exigente en cuanto a un catálogo más grande de amplificador, es un sonido muy en específico, tal vez les quede corto, pero les funcionaría. Evidentemente hay cosas que están limitantes dentro de la misma pedalera, ¿no? Por los foot switch y demás. Se puede expandir también con un foot switch por si necesitas más. Entonces yo creo que va inclinado hacia la gente que va de inicio y a la gente intermedia. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, hasta aquí llegamos con la reseña del AMG-30. Espero les haya gustado. De verdad nos dejó impresionados con su nivel de calidad y sus prestaciones. Si quieres que reseñemos algún otro producto, no olvides dejárnoslo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte a este canal y al de Trascendente Studio, que es donde estaremos subiendo más contenido muy pronto. Hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete.